¿Qué podemos hacer para reducir el cáncer? ¿Tenemos alguna fórmula mágica o algunos medios para reducirlo? Y yo quiero hacer referencia a algo que podéis encontrar también en las redes, que es el Código Europeo contra el Cáncer. Son 12 formas para reducir el riesgo de cáncer. Y esto es simple, lo voy a anunciar. Primero, no fumar ningún tipo de consumo de tabaco. Mantener un peso saludable. Es muy importante evitar el sobrepeso. El sobrepeso se asocia a más de 13 tipos de cáncer. Aumentar la actividad física en nuestro día a día. Alimentarse de forma saludable. Todos sabemos qué es consumir una dieta basada sobre todo en cereales, legumbres, frutas, verduras. Reducir el consumo de carnes procesadas, carnes rojas. Evitar bebidas azucaradas o alimentos con alto contenido calórico. Si se consume alcohol, limitarlo al máximo. O no beber, esto es lo mejor, para reducir el cáncer. Evitar la excesiva exposición al sol. Protegerse contra sustancias cancerígenas en los medios profesionales. Evitar los altos niveles naturales de radiación por radón. En la mujer es importante la lactancia materna, porque reduce el riesgo de cáncer de mamá. También la terapia, reducir o controlar la terapia hormonal sustitutiva, que puede estar también asociada a algún tipo de cáncer. Asegurarse en los programas de vacunación. Vacunación contra la hepatitis, vacunación contra el virus del papiloma. En las mujeres luego ampliaremos este aspecto. Y participar en los programas de prevención y detección para contra el cáncer. Que son cáncer de colon y rectum, nos hablará francés, cáncer de mama y cáncer de cuello de útero.